Crecio siendo una flor de compraternidad Brotó como rosas perfumadas de amistad Así nació con la voz la femenina asociación Que con mujeres muy leales forman ambientes gratos de unión Son mujeres van crédito que cumplen una labor Dejando en el tiempo huellas de entrega y dedicación No colaboró la asociación El banco, la institución, la mujer como símbolo En el cumplimiento de su misión No colaboró la asociación El banco, la institución, la mujer como símbolo En el cumplimiento de su misión No colaboró la asociación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!